Este domingo 18 de noviembre en la plazoleta Guayaquil, 10 de la mañana, por los 198 años de independencia de San Pedro de Araucí, Radio Recuerdos 88.5 presenta El Festival Artístico Chicha 100% Chicha Más de 20 artistas en un solo escenario Con la presentación de Edison Pingo, Mónica Zárate, Marquitas Puyay, Magaly la flaquita del amor, Fernando Zacán, Justin la trilogía del amor, Kaya la princesita indígena, Jacqueline tu nena consentida, el flaco Sauce, Milú la reina de los Andes, Manuel Isa, Maestro Guacho, Mari tu amiga del alma, Abel Cajilema, Miriam Amboya, Inesto Aquiza la sensación de Cotopaxi, Eduardo Paca, Alexita tu princesa del amor, las diosas del sabor, Javier la voz del sentimiento, Carolina la reina de la cumbia, las nenas del sabor, y para bailar hasta más no poder, el grupo Sarañusta Este domingo 18 de noviembre, plazoleta Guayaquil, 10 de la mañana, todo esto con la conducción del staff de locutores de la Suprema Cumbre, Radio Recuerdos 88.5 Un evento completamente gratuito, para disfrutar en familia, con los artistas más taquilleros del Ecuador Es una invitación de GAD Cantonal, la prefectura de Chimborazo, almacenes Electro Par, producciones de Calcisne, y el abogado Manuel Vargas, alcalde No faltes, te esperamos ¡Que viva la UCI!